... Queremos manifestar nuestro rechazo más absoluto a la operación policial que se saldó el miércoles con la detención del grupo de personas que ejercen funciones de mediación con el colectivo de presos y presas políticas vascas además de las tareas que corresponden a alguno de ellos como abogadas de las presas y presos Entre estas personas se encuentran dos ciudadanos navarros Miquel Almandoz y Asier Aranguren Entendemos que esta operación es la respuesta puntual al debate y las importantes decisiones adoptadas por el colectivo de presos políticos que hemos conocido hace unos días La mayoría de las personas detenidas participaron además en el acto realizado posteriormente en Durango con los presos excarcelados Resulta evidente pues que el gobierno del estado no se conforma con no aportar nada positivo al proceso de paz sino que al contrario está empeñado en impedir su avance Estas detenciones son un intento en ese sentido como lo fue recientemente la operación contra el movimiento social de Rira El gobierno de Madrid pretende además con estas detenciones que cunda el desánimo en nuestro país así como criminalizar la labor de apoyo a las presas y a los presos y la denuncia de la conculcación de los derechos que son objetos Todo gobierno tiene la responsabilidad de ayudar a la sociedad a solucionar sus problemas Así debería ser también en el estado español Pero parece ser que el estado y sus aparatos han adoptado como análisis el que no tienen nada que ganar en una agenda de diálogo y soluciones para escalerría y que por tanto van a intentar torpedear cualquier paso en este sentido Por su parte el gobierno de Navarra hace seguidismo irracional de la estrategia del gobierno de Madrid haciendo oídos sordos una vez más a los deseos e intereses de la ciudadanía navarra Ante esta situación quienes estamos empeñados en la paz no nos queda sino seguir y seguir trabajando como hasta ahora en la superación de los obstáculos y de las dificultades Es lo que pretendemos seguir haciendo Es nuestra responsabilidad Y en coherencia con este compromiso exigimos ya la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas y mostramos nuestra solidaridad con sus familiares y allegados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!